... Cortesía de Telemundo, tenemos en estos momentos Presidente Biden hablando sobre el control de armas. Pero muchos de estos programas no han tenido los fondos suficientes. Para quienes me están escuchando, económicamente esto representa para el país 230 mil millones, 230 mil millones de dólares al año. ¿Cómo puede ser? Cuentas de hospital, terapia física, consultoría por trauma, costos legales, prisión y pérdida de productividad, por no mencionar el impacto psicológico a los niños que viven en ciudades viendo esto, sabiendo que esto puede ocurrir o que le ha ocurrido a alguien cercano. Esto tiene un profundo impacto en nuestros niños. Aún cuando nunca se vean involucrados en utilizar el arma, tirar del gatillo o ser víctimas directas, por una fracción del costo de la violencia armada podemos salvar vidas, crear comunidades seguras y construir economías que funcionen para todos nosotros. Y podemos ahorrar miles de millones de dólares en el entretanto. Palabras más, palabras menos. Un poco lo que resume el periodista Jorge Agobián. Bueno, la violencia armada en este país es una epidemia y una vergüenza internacional, dice el presidente Biden. Es un poco la idea central de lo que viene desarrollando. Asimismo tenemos una noticia que se produjo hace varios días, pero hoy nos estamos enterando, y es que el Ministerio de Justicia griego dijo este jueves, concedió el permiso para que una extrabajadora de la Embajada de Venezuela en Atenas se lleve material del edificio de esa representación como compensación por su despido tras haber denunciado un caso de abusos sexuales. ¿Qué es esto? Pues la mujer griega que trabajó como cocinera en la Embajada entre octubre del 2012 y julio del 2013 denunció al entonces Embajador de la República Bolivariana Franklin Ramón González por abusar de ella sexualmente en varias ocasiones, así como de acosar verbalmente a ella y a otras compañeras. Una joya pues, ahí lo tienen. Súbelo para que se pueda ver bien el Embajador para someterlo, como se dice, al escarnio público. Denunciado esto públicamente por el Ministerio griego. Bien, noticias que rompen el solopán, que hoy el día está extremadamente noticioso. Nos vamos con María Gabriela Rondón. Adelante, Maga. Así es, Ciudadano. Feliz jueves para usted y para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora a través de la señal de EBTV para conocer, como siempre, las noticias que rompen el solopán. Ya usted ha dicho la noticia de última hora y es esta rueda de prensa que ofrece el presidente Joe Biden para el control de armas acá en los Estados Unidos. Vamos ahora a revisar las noticias destacadas en nuestra página de btv.online que tiene los siguientes titulares en su página principal. En Eslovaquia, revisan composición de la vacuna rusa Sputnik V. Además, por supuesto, lo que usted ha comentado en su editorial, Diosdado Cabello, dice que periodistas que cubran conflicto en Apure serán considerados enemigos. En otras noticias, detenciones en la frontera de Estados Unidos suben al 70% en marzo y tocan máximo en 15 años. Además, COVID-19 puntos para compra de oxígeno e insumos médicos en Anzuategui, allí tiene toda la información en nuestra página web y además tiene la pestaña de emergencia que hemos dispuesto para estar de la mano con Venezuela, donde tendrá todas las informaciones pertinentes de dónde conseguir insumos y todo lo referente a ayudas para el COVID-19 allá en nuestro país. Además, COVID-19 conoce algunos mitos y verdades de este virus, están destacados de nuestra página web. En Venezuela, enfermera chilena agradeció a colegas venezolanos en discurso de sensibilización contra el COVID-19. Además, Manuel Rosales dijo que meter en el conflicto politiquero la vacunación de los venezolanos es un acto inhumano. En Estados Unidos, tiroteo en California, dejó del sur, dejó un saldo de dos niños y tres adultos muertos. En Curiosidades al Día, Juegos Invictus, protagonistas de la primera serie de Enrique y Megan en Netflix. Además, Gran Feria de los Videojuegos E3 se celebra en junio de forma gratuita y virtual. Y Kim Kardashian se une al Club de los Multimillonarios. Allí más adelante va a tener el podcast editorial de nuestro compañero Carlos Acosta, el editorial del ciudadano Leopoldo Castillo y el resumen noticioso de la mano de nuestros compañeros Susana Pérez y Freddy Machado. En entretenimiento, en nuestra página web, lanzan nuevas canciones del Club de los 27, creadas con inteligencia artificial. En deportes, lesión en la pierna izquierda obliga a Luis Suárez a tomar una ausencia de tres semanas. Estas y otras informaciones, por supuesto, usted puede ampliarlas ingresando a nuestra página de BTV.online. Vamos a revisar ahora lo que tiene el portal de noticias Infobae. Y es que un estudio concluyó que el Reino Unido, ciudadano, escuche bien, alcanzará la inmunidad colectiva el próximo lunes 12 de abril. El informe de University College London sostiene que la combinación del plan de vacunación con los anticuerpos por una infección previa generará una inmunización de 73.4% en contraste con las alertas por un posible rebrote, ciudadano. Lo que usted comentaba, con la vacuna AstraZeneca, el Reino Unido va a alcanzar, según estudios, la inmunidad colectiva el próximo... Sin embargo, la señora Rodríguez dice que no es recomendable esa vacuna. Ajá. Bueno, usted sabe cómo es el régimen venezolano. Vamos a ver ahora lo que tiene la voz de América y trae un especial acerca del muro fronterizo. El muro fronterizo, en la memoria de un granjero, Biden avanza en su plan. El incremento del número de personas que cruzan de manera irregular hacia Estados Unidos para los dueños de terrenos en la zona fronteriza implica el peligro de contraste con traficantes de narcóticos, así como de personas. Y trae la voz de América una historia de una de estas personas que vive cerca de la frontera y que pide que se avance con la construcción del muro que había propuesto el expresidente Donald Trump. Vamos a ver ahora lo que tiene la agencia de noticias AP y es que en Estados Unidos detiene cifra récord de niños migrantes en frontera. Las autoridades estadounidenses detuvieron a casi 19.000 menores migrantes no acompañados en la frontera con México en marzo. La cifra mensual más alta, jamás registrada, esto lo informó el gobierno el jueves. Pasando a revisar las informaciones que suceden en España, de la mano del diario El País, que tiene los siguientes titulares en su página principal, Alemania abre el camino para que los países compren vacunas al margen de la Unión Europea. Además, el Congreso aprueba la primera ley de cambio climático tras año de retraso y los menores de 60 años no serán vacunados con AstraZeneca en Madrid y son las informaciones que destacan en el portal El País. Para cerrar este recorrido vamos a ver lo que sucede en Miami de la mano del nuevo Herald y es que Cuba trata de frenar el rebrote de COVID-19 con persuasión y mano dura. También lo que tienes que saber sobre los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19 y en el nuevo Herald, también noticia referente a Venezuela y Diosdado Cabello. Cabello dice que Colombia facilita el camino a Estados Unidos para atacar a Venezuela y con esta información ciudadano yo termino este recorrido. ¿Tiene usted algo más que agregar? No, no tengo nada. Bueno, como usted no tiene nada más que agregar, yo voy a hacerle a nuestra audiencia nuestra acostumbrada recomendación y se trata de los productos que me coloco cada mañana al despertar y también en la noche después de desmaquillarme. Se llaman Botetelín y es una línea hecha a base de extractos de frutas naturales que mantendrá su rostro reavitalizado y mucho más joven. El efecto de estos productos es tan solo en 10 días. ¿Y para qué sirven? Para que su rostro luzca mucho más joven y también libre de acné. Estas gotitas mágicas es un serum reavitalizante que me coloco en la mañana, en mi rostro, también en las noches y cada día trato de lucir mucho mejor para venir a realizar esta sección. ¿Cómo puede contactar a la gente de Botetelín para comprar estos maravillosos productos? A través de la página web botetelín.net por el teléfono de contacto que ve en pantalla 561-906-7466 o a través de las redes sociales arroba botetelín. Yo seguiré colocándome estos productos todas las mañanas para ver si luzco un poco más joven y con esta recomendación, Ciudadanos, le devuelvo el pase. Brevísima pausa y seguimos con ustedes. Tenemos un programa interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!